¡Buenos días a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención al mega vídeo de hoy porque madre mía, hoy venimos con el final de la tiranía del Rey Washington Madre mía, una serie que comenzamos antes del lanzamiento de Assassin's Creed Origins Completamos el primer DLC, luego proseguimos con el segundo chicos y ahora estamos en el final del tercero Con esto chicos terminamos la historia de la tiranía del Rey Washington Así que sin más chicos, lo dejamos muy interesante, así que me pongo los cascos, poneros bien cómodos Suscríbete al canal, si te gusta mi contenido y no estás suscrito, por alguna razón, dame un like al vídeo y comentamos, comentamos ¿Qué es lo que hacemos aquí? De verdad que es que no veo ni corte ni nada, esto es alucinante Atención chicos que lo tenemos aquí, episodio 3, la redención Oh yeah tío, atención, atención eh Ojo cuidado, yo creo que va a salir, claro, es que me pongo aquí directamente porque va a salir ya, es decir, nos quedamos justamente que lo corte en la cinemática Aquí lo cortamos, ojo cuidado eh George, Georgie, George Estás a un pozo de hacer lo correcto, suelta eso, ¿no? Ah, eres tú, al fin Comandante Washington Si me entregas el fruto, te dejaré vivir ¿Entregártelo? Te está controlando Eso es lo que crees Yo lo controlo a él Aunque nunca me he planteado la posibilidad de que pueda controlar a alguien Quizás sea posible Te ha corrompido el poder del fruto ¿Corrompido? Bueno, eso me lleva a una pregunta interesante ¿Deseas que entregue el fruto para poder salvar mi alma? ¿O deseas hacerte con el fruto para quedártelo y controlar la nación? Los verdaderos soberanos son el pueblo No nos engañemos más Es una idea absurda Pero supongamos que yo estuviera sometido a este fruto ¿Tú te comportarías de otra forma? Yo lo usaría para el bien de todo el mundo La posesión del fruto es tanto una carga como una bendición Dime cuando haces Que tiembre la tierra ¿Sientes que eres un esclavo del pueblo? ¿O deseas ser su amo? La gente quiere que abdiques Pero no has respondido a mi pregunta Bueno Vale Combate contra George Washington Esto va a estar interesante Usa tu poder de talimar para luchar contra Washington Ok Vamos a ver Ahí Guau 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 Vale, con Kaisers vamos, ¿no? Tranquilo, George Va fuerte, George Vas fuerte, vas fuerte Venga, a ver si me pierdo así ¿Qué pasa, George? No te esperabas ahí, ¿eh? Vale, chicos, vale Vamos a ver Porque Vamos a ver Vamos a ver Es que, claro, así Si hacemos esto Lo tenemos Míralo Así es que Así lo tenemos George George Te estoy haciendo lo mismo todo el rato Vale, no, no, no No le estoy haciendo lo mismo todo el rato Vale, ya sé lo que tenemos que hacer, ¿eh? Atención Ahora Ahí estamos Guau Buenísima Vale, guay, guay, guay Nos estabas diciendo En plan que vayamos utilizando los poderes Poquito a poco Vale, ahí Vale, vamos combinando ya poderes, ¿eh? Me gusta, me gusta Ok, vamos a lo mismo Ahí va Cuidado con las esferas Vale Con las esferas no hay que tocarlas, ¿eh? Cuidado porque si tocamos las esferas No te haría Ok, eso es Ahí estamos Buenísima Ok Es que a veces hay más esferas Y lo que hacen las esferas es Liárnosla Cuidado Vale, aquí es cuando hay que cogernos A la vida Ahí estamos Ahí va Que me la he parado esta vez Vale, ahí Ahora Ahí sí Venga, fuera Joder Joder, joder Pero si con eso Madre mía Vale, el poder de los Todavía no lo he usado, ¿eh? Vale, ahí está Ya está, chicas Ya está No he dicho nada Ojo, ojo Madre, madre, madre Madre, madre George ¿Pero cuánto sacas aquí? ¿Pero qué es esto? Vamos, fuera, hombre Fuera, hombre Eso es Los vidrios Vamos a ver esta ahora Juntamos unos cuantos Y la liamos Mira, mira, mira Casi, rápido Espera, espera Espera, espera Yo tengo que hacer aquí Esto como sea Fíjate, fíjate cuántos hay Venga, va Vamos a ver Madre, tú Madre mía, tío Así que debería dar un logro Simplemente por tirar a ¿A cuántos son? Veinticinco, tío Pues a veinticinco Eh, cuidado, cuidado Vale, vamos a movernos Rápido, rápido, rápido Vamos a salud Nos faltan dos más, eh Madre, tú Me la he llevado bien puesta Además esa Venga, va Conos, va Vamos Vamos Ahora Aquí Eso es Buenísima Ya, ya, ya Ya, ya, ya Madre, George Georgie Adiós El fruto, tío Madre mía, de verdad Adiós 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 Pará ¿Qué? 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 ¿Cómo sigues en pie después de eso? Impossible Disimpossible, my friend Disimpossible Pero vamos a ver Ya simplemente cayendo Desde, pongamos Ahí arriba Normal Ya Estás muerto Pero es que si caes encima Con la potencia con la que ibas Porque Connor la ha empujado Bueno, imposible No te levantas Y Connor igual, eh Te acuerdo lo mismo Venga Vamos Vamos a confiar En el que el poder del fruto Pues ha hecho que esto Tenga un poquito más de poder Uf Morí intentando acabar con Washington Pero te lo suplico No te hagas con el fruto No, nosotros Escucha Nosotros cogemos el fruto Pero no Conociendo a Connor No Estoy muy preocupada Los viajes celestines Te han descarriado Renuncia a luchar por el fruto Por favor, hijo Por favor No Confía, joder Confía Madre Madre Es tu oportunidad Coge el fruto Cógelo Cógelo Mira lo que es capaz De hacer el fruto, eh Esto es Connor La primera vez que lo vemos A ver Yo pienso que Si Connor coge el fruto No No lo va a corromper Y está bajo un gráfico ¿Qué ha pasado? No ¿Comandante? Cógelo Quítamelo Yo no lo quiero Nadie debería tener Un poder tan absoluto Húndelo en el mar Tíralo Ponle una pesa Y que se hunda En las profundidades Claro Es toda una ilusión Es toda una ilusión Eso es lo que podría haber pasado Si George Washington Accediera a coger el fruto Qué interesante, tío Pero esto es parte De la historia principal De la serie 3 Es que por cierto La tengo que traer al canal Que no la he traído todavía Pero sin prisa No entiendo por qué se ve peor Las cinemáticas Y a dónde nos dirigimos En este caso Que el propio juego Comandante Washington Creía que estaba solo Lamento interrumpir No pasa nada La situación parece estar estancada Eso me temo Muchos sugieren Comandante Que una república No puede sobrevivir En un mundo Con tantos poderes Compitiendo ¿Pero qué has dicho? Cuerpos electos Sin duda La guerra se libró Para eso Para que esta nación Prospere Para que esta nación Avance La debilidad De una república Debe equilibrarse Con un hombre Poderoso En el centro Un hombre poderoso Comandante Que Si me lo permite Quedaría elevado A los ojos del mundo Si por fortuna Fuera nombrado Rey Señor Creo que puedo responder Con total sinceridad Esta proposición Es una de las mayores Maldades Que podría sufrir Mi país No podría haber Encontrado Una persona Que encuentre Sus maquinaciones Más odiosas Permítame decirle Que si tiene Alguna consideración Por su país Preocupación Por su bienestar O por la posteridad O respeto Por mí Ahí se disfrutó Destierra Destierra Estos pensamientos De su mente Y nunca comunique Ni en persona Ni con Intermediarios Madre mía Los pelos de punta Con la bandestrona De tal naturaleza Que guapo Tío Como juega este DLC Con tu mente Ya hemos acabado ¿Podemos dar la vuelta? Sí Vamos Guau Que DLC Que DLC Madre mía Tío El Aquila Guau Super chulo Tío Super chulo Este DLC De verdad Lo dije antes De que saliesen Los DLCs De Asincritory Cuando terminamos Asincritory Que siguen jugando Dije que Tenía los mejores DLC De la saga Sin ninguna duda Y luego Director creativo Marc Alexis Coté Es el que hizo Syndicate Y que probablemente Haga el nuevo Asincritory Que como decían chicos Joder Me acaba de dejar Todo loco Si ha hecho este DLC El tío este Ojo cuidado Que tan malo No tiene que ser Que tengo el recuerdo De Syndicate Que no me termino de gustar Lo que decían chicos Si no llega a ser Por los DLCs Que tiene Asincritory Ojo cuidado Porque estos DLCs Sin duda alguna Serían los mejores De las sagas De Asincritory Sin duda alguna Yo creo que El Season Pass Vale la pena Simplemente por Estos tres contenidos Que te traen Viene súper bien El Season Pass Para Asincritory Así que Una vez más chicos Espero que hayáis disfrutado Esta serie conmigo En el canal Me la he pasado Súper 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 Bien trayendo Esta serie al canal Era una cosa Que quería traer Yo sí Porque es un DLC Que me llamaba Mucha atención Nunca había jugado Y joder Lo hemos terminado Una vez más Todos aquí juntos De verdad Os ha gustado muchísimo Esta serie La habéis apoyado Un montón Y de verdad Que estoy súper contento Así que dicho Todo esto chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Si era así No olviden dejar Puesto un gran like Y por supuesto chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós